que hay gente bonita de youtube bueno pues en este en este video les voy a enseñar esta receta es una receta a base de pescado tiene pescado basa desmenuzado tiene atún aleta amarilla para hacer este esta porción que creo que va a alcanzar para tres gentes nada más utilice dos pescados basa y tres latas de atún aleta amarilla y simplemente pues su preparación es sencillísima simplemente desmenuzo los filetes de basa los revuelvo bien con el atún puede ser de lata de aceite o de agua eso sí le tiramos el aceite o el agua y le agrego jitomate yo en este caso utilicé medio jitomate le agrego cebolla yo en este caso utilicé un cuarto de cebolla le agregué pimienta le agregué un poco de orégano y lo principal y lo principal las tres salsas que son todo esto es al gusto yo le puse bastante salsa inglesa uno salsa soya dos y salsa jugo magui tres todo esto es al gusto y simplemente lo lo se revuelve bien la los dos tipos de pescado el jitomate la cebolla las tres salsas la pimienta y se cocina se cocina en el sartén y pues bueno nos queda así y esto como se sirve bueno pues esto se sirve en tacos ajá y bueno pues otra receta fácil otra receta sencilla otra receta deliciosa bueno pues ojalá les haya gustado esta receta express y realmente es muy muy sencilla de hacer más o menos rápida de hacer y pues entre muchas comillas económicas bueno no olviden darle pulgar arriba a este video no olviden suscribirse no olviden comentar hasta un próximo video muy buen provecho bye bye